Quedan exactamente 80 días para el halving de Bitcoin. Actualmente Bitcoin está cotizando a 40.000 dólares, 42.200 dólares. ¿Qué va a pasar con Bitcoin? ¿Va a seguir subiendo? ¿Va a continuar esta caída, esta corrección que está haciendo actualmente? ¿Qué va a pasar a corto, medio y largo plazo? Y sobre todo, ¿qué va a ocurrir cuando llegue el halving de Bitcoin? Hay una noticia, que la vamos a ver ahora, donde dicen que es muy posible que veamos precios históricos alcistas cuando llegue el halving de Bitcoin. No dicen muy bien la fecha, pero se dicen que debido al halving de Bitcoin. Por lo tanto, ¿hacia dónde podría llegar el precio? Además, también se habla de que las grandes potencias, Estados Unidos, China, están teniendo muchísimos problemas a nivel económico. Sobre todo Estados Unidos, China, sí que es verdad que sigue creciendo. Se habla de que Bitcoin, a esto le pueda beneficiar muchísimo de forma muy positiva a Bitcoin y al precio de Bitcoin. Recordad que Bitcoin es deflacionario. Por lo tanto, ¿merece la pena invertir en Bitcoin? Pues si quieres saber esto, quédate hasta el final del vídeo. Vamos a verlo. 80 días, 1 hora, 19 minutos y 37 segundos. Esta es la fecha estimada donde veremos el halving de Bitcoin. Aquí tenemos toda la información a qué altura es lo que viene siendo el evento. El halving es a los 840.000 bloques y a la altura del bloque actual en el que estamos. 828.000 bloques. Más o menos es el tiempo que tenemos de bloque. Por lo tanto, con estos cálculos tenemos más o menos que en 80 días se va a producir el halving de Bitcoin. Tienen aquí puesto una fecha que es el 21 de abril de 2024 a las 12 y 33. Esta fecha hay que grabársela a fuego porque es muy importante. Ya sabéis que una de las cosas más importantes en el Bitcoin es el halving. Ya sabéis que el halving de Bitcoin implica que sea cada vez más difícil obtener Bitcoin. Por eso Bitcoin tiene un sistema deflacionario donde cada vez cuando queremos minar Bitcoin, cuando ocurra el halving será cada vez más difícil minar Bitcoin y además se obtendrá la mitad de recompensas al minar Bitcoin. Por lo tanto, cada vez será más difícil. Y esto obviamente es un sistema que está pensado para que cada vez tenga más valor. Recordad que solo puede haber 21 millones de Bitcoin. Dicho esto, si nos vamos a la gráfica, donde vamos a ver un poquito más en el corto plazo que está ocurriendo. Estén en Bitcoin contra USD en temporalidad diaria. Fijaros que yo aquí tenía marcado una zona algo importante que es el de RSI. Donde el RSI marcábamos que teníamos aquí una línea de tendencia bajista que nos iba a hacer de resistencia y que posiblemente no íbamos a poder romperla en el corto plazo. De hecho, fijaros que otra vez ha vuelto a tocar esta línea de resistencia y veremos a ver si tiene fuerza. Porque igual que ha tocado aquí, fijaros que también ha tocado aquí. Y si no tenemos la suficiente fuerza para romper esta zona de resistencia, esta parte del canal alcista, posiblemente nos podamos ir a buscar zonas de 40.000 y 38.000 dólares. Es decir, nos iremos a buscar lo que viene siendo zonas de sobreventa en el RSI. Esto traducido, si lo ponemos en el RSI, lo que haríamos es extender esta zona de resistencia y posiblemente, como digo, podamos intentar hacer un retestido y volver a tocar hacia abajo para buscar zonas de sobrecompra e intentar buscar un doble suelo, un doble piso e intentar otra vez retestear a ver si podemos continuar de forma alcista. Para mí, en el corto plazo vamos a ir a buscar los 40.000 a 38.000 dólares. Creo que vamos a seguir, vamos a ir a buscar esta zona de aquí de nuevo. Vamos a tener un rechazo en esta zona y vamos a buscar esta zona de nuevo y veremos a ver si no caemos más. Daros cuenta que estamos en la parte alta del canal alcista, es un canal alcista que se lleva desarrollando bastante tiempo. Fijaros que ha sido bastante religioso cómo se ha ido trabajando este canal alcista. Aquí tuvimos una ruptura bastante importante, pero de nuevo volvimos a entrar en el canal alcista, por lo tanto, tenemos todavía margen de caída en el precio de Bitcoin en el corto plazo. Esto hablando, como digo, en el corto plazo. Si hablamos un poquito ya más de medio plazo o largo plazo, vamos directamente al semanal. Fijaros que en el semanal, vamos a ponerlo por aquí, en el semanal podríamos estar hablando de una especie de bandera donde el precio se está acumulando. Por aquí va una especie de banderín o de bandera, como lo queramos llamar. Y posiblemente podríamos tener, sí que es verdad, que un poco más en el largo, bueno, en el medio plazo más bien, podríamos tener una ruptura y continuar la tendencia alcista. Esto estoy hablando en el medio-largo plazo. Es decir, creo que podríamos tener algo más de retroceso, no mucho más, veremos a ver por dónde se rompe el banderín, pero creo que podríamos salirnos a buscar estas zonas de 38.000, 40.000 y continuar esa tendencia alcista, ¿vale? De momento, sí que es verdad que tenemos un índice de codicia y miedo, que lo vamos a ver aquí, bastante negativo. Veníamos de la codicia de extrema, donde ya vamos básicamente al miedo. Y estamos viendo cómo, en general, los mercados se están poniendo bastante negativos con todas estas noticias que van ocurriendo y vemos que todavía el sistema económico mundial, la microeconomía, no está funcionando como debería y ya teníamos también noticias de esta semana de la Fed, donde hablaba de los tipos de interés que había que tener cuidado porque podríamos tener más medidas en el caso de que no se consiga frenar y se consiga llegar a ese 2% de inflación que se ve como bien, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, me gusta traer esta gráfica de vez en cuando. Este es el Bitcoin Rainbow Price Chart, donde, bueno, básicamente es una gráfica logarítmica donde vamos viendo cómo ha ido evolucionando el precio. Actualmente estamos en esta zona de aquí, lo que llamaríamos del arco iris, en la zona baja del arco iris, acercándonos al cuarto halving de Bitcoin. Y esto sobre todo lo traigo para que veáis en halvings anteriores cómo ha ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, antes de cuando ocurrió el segundo halving, entramos en una especie de canal alcista lateral, ocurrió el halving, de hecho, después del halving hubo una caída, pero a partir de aquí ya se explotó, básicamente, hasta buscar precios de 14.000 dólares. A partir de ahí estuvo cayendo, volvió a caer, aquí estuvimos con la pandemia en el 2020, el tercer halving donde el precio siguió lateral y otra vez se disparó. Y ahora estamos en el cuarto halving donde más o menos estamos viendo también una lateralización incluso muy parecida a la del segundo halving y la del tercer halving y vemos que nos acercamos al cuarto halving donde seguramente seguiremos esta especie de tendencia alcista lateral hasta que, en principio, volvamos a buscar precios mucho más grandes. Si nos guiamos un poco por el Bitcoin Rainbow Price Chart, ¿vale? Para hacernos un poco una idea de hasta dónde podríamos llegar, pues fijaros que si nos vamos más o menos a la zona, a la zona, vamos a poner naranjita, a ver si lo marca por aquí, aquí está marcando 143.000, a ver, 112.000 dólares, 144.000, tenemos la zona más amarillita, sería 85.000, la más naranja 112.000, 144.000, 185.000 y podríamos llegar a la zona más roja, estaríamos hablando de 238.000 dólares por cada Bitcoin. Obviamente, esto habrá que ver si llegamos a estos precios o no. Lo que está claro es que dice que un estudio dice que el 84% de los inversores espera picos históricos tras el halving de Bitcoin. Y es que un estudio de mercado realizado entre casi 10.000 inversores en criptomonedas sugiere que la mayoría prevé nuestros máximos históricos para Bitcoin tras la previsión del halving en abril de 2024. Esto es algo lógico, los inversores de criptomonedas invierten porque saben lo que hay y obviamente todos sabemos que es una moneda deflacionaria y que este sistema se creó con la única intención de que cada año y sobre todo cada halving se revalorice el precio de Bitcoin y sea más difícil obtener Bitcoin. Por lo tanto, yo coincido con este informe. Esto de picos históricos, ¿qué picos históricos podríamos hablar? Ya veremos hasta dónde podremos ir a buscar esos picos. Como os he dicho aquí en el Bitcoin Rainbow Price Chart, pues podríamos hablar de picos de hasta 200.000 dólares por cada Bitcoin, que sería una verdadera locura, ¿no? Y además, ya hablando un poco más en el corto plazo, aquí dicen que Bitcoin podría caer hasta los 30.000 dólares, pero no pasa nada. Dicen que las economías mundiales están tibias y que no obstante muchos compradores siguen creyendo que Bitcoin se convertirá en una estrella del norte económico. Su precio reflejará su confianza. Esto un poco más en el corto plazo. Yo los 30.000 no lo veo. Sí que veo precios de 38.000, creo que sí podríamos ir a buscar, pero yo no me pongo tan bajista con el precio de Bitcoin. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, me ayudaría un montón que le dierais un buen like, no os cuesta nada, me me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal de YouTube también para no perderos ningún vídeo y activar la campanita de notificaciones, ¿verdad, chicos? Así que nada, lo dicho. Oye, muchísimas gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos. Chao.